¿Se llaman con las cosas? No puedo palabras para describir Este sentimiento que tengo ante mí La felicidad es por tener en sí Desprende tu piel, buscara la gracia No puedo palabras para describir Este sentimiento que tengo ante mí La felicidad es por tener en sí Desprende tu piel, buscara la gracia No puedo palabras para describir Este sentimiento que tengo ante mí Desprende tu piel El sentimiento que tengo ante mí Desprende tu piel, buscara la gracia Este sentimiento que tengo ante mí No es la de tu amor Desprende tu piel Desprende tu piel, buscara la gracia No puedo decir que tengo ante mí Está para ver disney Comparso Report Comparso Report Ya Se llaman con las cosas Re hype Pero ¡Gracias!